Buenos días, latinos. Gracias por siempre sintonizarnos. Aquí estamos de vuelta con más y seguimos compartiendo con ustedes. Y una invitada súper especial hoy es Adriana Cardona, que nos acompaña. Ella es manager de programas y vamos a hablar de un programa bien especial. ¿Qué tiene que ver con las adopciones? Primero, buenos días y bienvenida a Miratele. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias Adriana. Feliz de tenerte por acá hablando de algo tan especial como el tema de las adopciones, porque parece mentira como han subido las estadísticas en matrimonios que no logran concebir hijos y se practican inseminaciones artificiales, cualquier tipo de sistema artificial para poder procrear un niño. Y hay momentos donde lamentablemente, bueno, Dios decide que no se puede. Y entonces esta es esta opción que me parece maravillosa de poder adoptar. Háblanos de ese programa. Bueno, mi programa es el Foster Care Program, que es de padres sustitutos. Yo lo que hago son las licencias para los padres sustitutos. Esa es una opción para los padres que quieren adoptar. Pero todo empieza por una manera temporaria, porque ser padre de crianza es ser, mejor dicho, un padre temporario. En todos los casos, esto es algo temporario, mientras que los padres, porque últimamente nosotros siempre queremos que todos estos casos, los padres puedan reunificarse con sus hijos. Pero cuando no se puede, está la opción de adopción. Correcto. Cuando tú dices que tú eres la que da las licencias, tú eres la que haces el avalúo psicológico, social, económico de esa casa, de ese matrimonio que desea adoptar un niño o un adolescente. Bueno, nosotros lo que hacemos es, sí, nosotros hacemos una evaluación de las dinámicas de los padres. Primero que todo, cuáles son las razones por qué quieren tener este niño en la casa. Porque una de las razones hay un pago entre medio. Y desgraciadamente, hay veces que eso termina siendo lo que miran más, en vez de la razón de por qué están aquí. Entonces, nosotros lo que hacemos es evaluamos. Primero que todo, el criterio es, tiene que ser la persona, tiene que tener 21 años, puede ser casada o puede ser soltera. Tiene que tener, estar estable financieramente. Y por eso era que te decía, que esto no puede ser lo principal, la parte financiera. Y la otra razón es por qué. Porque están buscando ser padres sustitutos. Porque esta es una labor, una labor que la verdad que toma mucho tiempo, o toma mucho amor, mucha compasión. Porque a veces los niños que están en esta situación es porque han sido abusados físicamente o sexualmente. Ha habido negligencia. Puede ser educacional, puede ser de supervisión médica. Adriana, pero cuando hablamos del tema de la adopción, que realmente es un tema bien fuerte y delicado, sobre todo, para ambas partes. Para los padres que deciden adoptar y llega un nuevo integrante a la familia. Y para el niño o joven que viene de un trauma psicológico, cualquiera que sea, ya no está con su mamá biológica y con su papá biológico, y ya eso lo hace difícil. Pues para ambas partes es bien difícil. Los niños o adolescentes que están en los programas de ustedes, están en tratamiento psicológico para que la llegada al nuevo hogar no sea tan complicada, que ya complicada tienen la vida. Sí, hay muchos niños que sí están en terapia. Y eso depende de todas las dinámicas que haya pasado en los casos. Porque como te digo, es a veces abuso, negligencia o abandono. Hay niños que han sido abandonados, pero no ha habido mucha negligencia, o sea que no tienen muchos traumas. Yo me concentro es en el condado de Oseola County. Oseola County es donde yo hago todas las licencias. Perfecto. Es decir, tu mensaje es para quienes viven en el condado de Oseola a que se animen a adoptar. Pero ya vamos a hablar un poquito más de eso en la próxima parte, porque nos toca hacer una pausa y le haremos el nuevo, el paso a los amigos de Tampa. Y ya volvemos con más de nuestra invitada Adriana Cardona. Y gracias por siempre estar allí pendiente de Mira TV y Buenas Días Latino. Y bueno Adriana, hablábamos del condado de Oseola. Es donde ustedes hacen su mayor énfasis. Sí. ¿Por qué allí? Porque está la necesidad. Porque 70% de los niños que están en casos judiciales tienen que ser puestos en casas fuera del condado. ¿Por qué? Porque no hay suficientes casas. No hay suficientes casas en el condado que los niños tienen que ser, no solamente a veces son arrancados de sus padres por razones de abuso, negligencia o abandono, pero también de sus escuelas, de sus hermanos y ser llevados a otros condados. Porque no hay suficientes casas, no hay suficiente gente que sepa que ahí está esta necesidad. Por eso es que estamos haciendo este llamado. Que necesitamos que haya gente que pueda abrir su casa, que pueda abrir su hogar, que pueda abrir su corazón y tener compasión por estos niños que necesitan. Necesitan amor y necesitan ternura y necesitan un calor de hogar. Un calor de hogar y más que todo un sitio donde se puedan sanar de sus heridas. Porque son niños que la mayor parte sí son traumatizados, tienen alguna clase de trauma. Y no solamente ellos necesitan también eso, pero también los padres biológicos necesitan un guía también que les enseñe cómo ser padres. Porque ellos no lo han tenido. Muchos de ellos han sido de generaciones a generación. Los padres los han criado de esta manera. O sea, que nunca tuvieron esa persona que le dijera, bueno, así es que se hace, así es que se está bien, esto está mal. La guía, ¿no? Que es la que, por lo que realmente es la función de mamá y papá. ¿Y qué necesita un hogar de este tipo para ser padres de crianza? ¿Cuáles son los requisitos para, pues entonces cualquier televidente que nos esté viendo pueda decir, ok, yo creo que puedo abrir las puertas de mi casa para darle calor de hogar a uno de estos niños o adolescentes? Sí. Bueno, tiene que ser una persona que sea mayor de 21 años. Puede ser soltero o casado. Tiene que tener un hogar. Puede rentar o puede ser casa propia. Tiene que estar financieramente estable. Tiene que, no puede tener, hay una lista de casos criminales que no puede tener. Es bastante grana. Hay algunas ofensas que pueden ser menores, que se pueden mirar, pero usualmente no tener ninguna clase de cargos criminales y no tener, más que todo, historia con DCF, con el Departamento de Niños y Familias. ¿Para qué? ¿En cuánto tiempo? Estaríamos hablando del padre de crianza. Es una decisión, es decir, yo decido abrir las puertas de mi casa. ¿Eso cuánto tiempo puede durar? ¿Es por años? ¿Es de por vida? ¿Hasta que ustedes lo consideren? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde voy a ser yo madre o padre de crianza? Bueno, no te puedo contestar esa pregunta exactamente, porque todo depende. Todas las casas que nosotros licenciamos son temporales. Todo empieza así. Y lo que queremos, la resolución para todos los casos, cada vez que nosotros sacamos un niño de una casa, disculpame, nosotros somos, estoy hablando de DCF y yo no trabajo en DCF, yo trabajo para The Children's Home. Pero cada vez que DCF, sí, cada vez que DCF saca un niño de una casa, siempre quieres reunirlo con los padres, cuando se puede, porque hay veces que no se puede. Y si no se puede, por ejemplo, yo me enamoré, en el buen sentido de la palabra, de este niño, lo quiero como parte de mi familia, lo amo como un hijo, como una hija, y no quiero separarme de él, ¿qué pasa allí? ¿Qué hacen? No se puede, tengo que estar clara en que soy sustituta momentánea. Sí, tienes que estar. Y muchas veces, sí, eso va a ser la parte más dura, de volver a entregar un niño, y lo he visto, y sufren, sufren mucho. Y así ambas partes, así el niño adolescente no quiera, y quien brindó el hogar no quiera, igual debe volver si lo consideran, ¿no? Sí, sí, si el padre puede volver, puede establecerse, y puede volver a tener a su niño en su hogar, y darle un sitio, un refugio sano, para que no vuelva a caer en la misma situación, sí, se va. Y si la respuesta es que no, que el papá biológico no puede, ¿se puede quedar en esa casa? Depende, también depende, porque en ese tiempo lo que miramos es, ¿hay familia o no? Porque hay veces que hay familia, pero la familia no estará aquí, la familia puede estar en Nueva York, que nos toca que hacer, nos toca que mandar un requisito a Nueva York, que chequeen al abuelo que está viviendo allá, porque el abuelo puede venir hasta acá, pero yo lo que le tengo, le tendríamos que decir, señor, está bien, ya voy a tomar toda su información, pero yo tengo que chequear su casa allá, y la única forma que lo podemos hacer es si usted está allá, y eso se puede demorar seis meses a un año. La familia de los padres biológicos. Siempre. Adriana, de verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros, una información súper interesante, súper importante, espero que recibas mensajes de la comunidad de Osciola, y que brinden hogares sustitutos, o padres de crianza, como ustedes lo llaman. Las puertas están abiertas, cuando tú quieras venir para acá, lo puedes hacer, para cualquier otra información. A ustedes, amigos televidentes, anímense, y abran las puertas de su hogar a cualquier niño, adolescente que seguramente lo necesita. El paso de nuevo a los amigos de Tampa, y gracias por siempre estar pendiente de Buenos Días Latino.